Amigos de México, al día hoy se dio un anuncio importante para la difusión del fútbol americano universitario en nuestro país. Con el objetivo de tener al aire los partidos de la UNEFA, Televisión Educativa se une a las transmisiones del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, mismas que serán transmitidas por Ingenio TV. El que se sumen otras televisoras, como es el caso de Ingenio TV, es fundamental. Es la manera de ganar cada vez más audiencias. En eso lo tenemos comprobado. La audiencia que hemos ganado las televisoras públicas con nuestras transmisiones del deporte estudiantil, específicamente el fútbol americano, han sido maravillosos. Con esto Ingenio TV integra una red de transmisión junto a canales como el 1122, TVUNAM, MBS y el canal de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Con esta alianza Televisión Educativa cumple con la misión de producción de audiovisuales para la Secretaría de Educación Pública para fomentar el deporte y el trabajo en equipo. No puede existir en la pantalla de los diversos programas y de la televisión mexicana un mejor producto que sea niños y estudiantes mexicanos haciendo deporte. Esto que vi hoy es extraordinario, nunca lo hubiera yo pensado, serio, no así. Y seguro que va a repercutir, lo van a ver. La temporada 2017 arranca este 1 de septiembre con el duelo entre Pumas-Acatlán contra la Universidad Autónoma de Querétaro. Para México al Día, Verónica Dávalos.